Aries, en el nuevo año que vamos a entrar, sobre todo, dejad que esos cambios lleguen a vuestras vidas y vamos a ver qué mensajes hay para vosotros o vosotras. ¿Qué debéis, qué debéis de tener en cuenta en estos momentos y en el año que va a entrar y en este que va a terminar? Aries, no olvides nunca que tú eres mágico, eres imparable. La fuerza de tu voluntad y tu energía y tu deseo en la vida te conduce a un propósito hasta que lo consigues. Sobre todo habrán comienzos en proyectos en los cuales todo saldrá como vosotros queríais. Sobre todo algunos Aries estáis viviendo un momento muy bonito de renovación en la relación de pareja, en lo referente a lo que es la pasión. Estéis renovando todo aquello de cuando comenzáis con vuestra pareja. Y si no habéis conocido a alguien, pues pronto también conoceréis a alguien que despertará toda esa pasión que tenéis dentro. Tendrás que hacer una pausa para tomar decisiones. Te sientes en una encrucijada sobre todo a la hora de hacer cambios, ya que deben de ser rápidos. Sobre todo tenéis que dejar que vuestra mente os guíe frente a aquello que os preocupa, para tomar la dirección correcta. Bueno, estáis en un momento en el que queréis hacer también muchos cambios en vuestras vidas, pero estáis en una encrucijada, no sabéis qué camino tomar o qué hacer frente a aquello que os preocupa en estos momentos, pero sobre todo os está diciendo que os calméis, que reflexionéis sobre esas decisiones que vais a tomar. Atrévete a pensar de forma independiente y establecer tú mismo las reglas y los parámetros en tu vida. Sobre todo tenéis que disfrutar de todos los cambios en la búsqueda de la rienda suelta a tus pensamientos. Tenéis que intentar fijar ideas sobre lo que queréis y que no tengáis miedo a intentar ser el arquitecto de vuestras propias vidas y sobre todo pues crear aquello que es lo que queréis en estos momentos. Posiblemente pues hay un Géminis en las vidas de algunos Aries, en el entorno familiar o que puede ser que entre a vuestra vida. Y vamos a ver, vamos a coger otra en estos momentos. A ver. Aries Estás viviendo un momento de comienzo emocional donde las heridas del pasado te llevan a la negación de cómo seguir adelante. Debido a esa tristeza estás perdiendo oportunidades y eso te hace cerrarte al amor. Ese pesimismo no te dejará llegar muy lejos. Para algunos Aries os están este es el mensaje sobre todo para que no cerréis al amor y que no neguéis a esos sentimientos que a veces pues os dejan salen a flote. Ese es el misterio del corazón y que no os aferréis tampoco mucho al pasado. Que viváis con amor algunos recuerdos del pasado pero que tampoco os ancléis de cierta manera. Y que no os cerréis sobre todo al amor a conocer a otra persona porque es algo que que quizás a lo mejor pues también es una parte importante de vuestra vida ser compartir vuestra vida con alguien a vuestro lado y que esa persona la comparta con vosotros o vosotras también. Gracias por este hermoso mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!